Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria en la que quería darles cuenta de la reunión que hemos mantenido, que seguimos manteniendo con otras personas de la consejería, con las asociaciones contra el cáncer de las distintas provincias, para repasar primero algunas cuestiones sobre la mejora del transporte sanitario en los pacientes con cáncer que reciben radioterapia y también para informarles de algunas iniciativas para la planificación futura de la radioterapia en Castilla y León. En la reunión hemos repasado, yo creo que ustedes lo conocen, algunas de las medidas de mejora que puede tener el transporte de los pacientes, que ya habíamos abordado en una anterior reunión. Los pacientes que se desplazan a hospitales de otras provincias estamos acordando con las asociaciones contra el cáncer estas medidas, en primer lugar, que garanticen la carga adicional que supone trasladarse para recibir sesiones de radioterapia de sus domicilios a otros hospitales. Para ello hemos establecido una garantía de que este traslado no supere las cuatro horas, incluyendo el desplazamiento de ida, el tiempo de tratamiento y el desplazamiento de vuelta. Hemos trasladado también la idea de que en algunos casos que pudiera estar en ese entorno de ese tiempo, la consejería facilitaría transporte individualizado con medios sanitarios o a través de otros vehículos o de taxis. En los casos, insisto, en los que por razones de localización y de distancia, pues estemos en ese entorno de las cuatro horas. Y además, hoy vamos a actualizar la orden de ayudas al desplazamiento, incluyendo expresamente en esa orden a los pacientes que reciben tratamientos de larga duración, que incluye la radioterapia. Y hoy también les hemos trasladado, después de haber revisado la experiencia de otros países, el compromiso de que la consejería financiará la estancia en hoteles de los pacientes que tengan que desplazarse durante el tiempo en que se mantenga el tratamiento o las sesiones de radioterapia que deban realizar. Junto a ello, hemos trabajado también con las empresas de transporte sanitario para mejorar algunas condiciones. Las asociaciones nos piden algunas mejoras de la confortabilidad y a veces hay algunas dificultades porque es transporte sanitario en ambulancias. Algunos pacientes se quejan de ir a un vehículo cerrado. Pero claro, los requisitos de las ambulancias también son los que son. Hay normas europeas, nacionales y no siempre podemos modificarlas, pero estamos estudiando también estas propuestas. Ha sido muy bien valorado por todas las asociaciones la creación de una figura que es la enfermera gestora de casos en radioterapia, que en definitiva se encargue de hacer la interlocución con los pacientes, asistirles en todo momento, orientarles en su relación con el transporte sanitario, con el hospital donde ha sido indicada la radioterapia o donde se va a realizar el tratamiento, etc. De manera que entendemos que con esto se va a ir mejorando poco a poco sustancialmente o en algún caso eliminando la necesidad de desplazamiento cuando los pacientes opten por residir en un hotel durante el tiempo que dure el tratamiento. Con ello evitaríamos, insisto, la carga añadida que pueda suponer el transporte en los pacientes que opten o que les facilitemos estancia en hoteles mientras dure el tratamiento. Y a partir de ahí les hemos explicado a los presidentes de las asociaciones provinciales es el trabajo que hemos hecho hasta ahora a raíz de las discusiones que se han planteado sobre la oportunidad y las reclamaciones de que creemos servicios de oncología radioterapica en varios hospitales que en este momento no lo tienen. Concretamente en Ávila, en Segovia, también ha habido algunas demandas en el hospital del Bierzo, en el hospital de Palencia o en el hospital de Solia. Yo he informado a las asociaciones de las, en primer lugar, de las criterios que en España se están utilizando hasta ahora para la planificación de la radioterapia. Hay un documento que es el, referido a unidades asistenciales del cáncer que viene a plantear que la planificación del tratamiento del cáncer debe ser regional y no tanto local. Este es un documento consensuado con 17 sociedades científicas. Está actualizado al año 2013 y lo que nos viene a plantear es que en hospitales a secuenciar de manera, desde la atención primaria o los servicios de oncología que deben estar próximos a los pacientes hasta servicios más regionalizados entre los cuales habitualmente se incluye la radioterapia. Y nos viene a plantear, como les señalamos en la nota de prensa y en la documentación, como un hospital de área del entorno a 250.000 habitantes, pues el diseño de un servicio de oncología radioterapia deberá incluir dos aceleradores lineales, que es un argumento de peso. Es una tecnología que sufre paradas por razones técnicas, por averías, por actualizaciones, y cualquier parada en uno de los aceleradores lo que supone es la suspensión de los tratamientos y eso, los criterios técnicos lo que nos dicen es que puede afectar a los resultados y a la curación de los pacientes. Todos los aceleradores son revisados diariamente, calibrados, semanalmente se hacen otras operaciones, insisto, deben tener paradas algunas programadas y otras imprevistas y esa es una de las razones por las que en los servicios de oncología se recomienda que dispongan de dos aceleradores lineales. En segundo lugar, hay unos documentos aprobados por el Consejo Interterritorial a los que hacemos referencia también en la nota de prensa que lo que vienen a plantear, y además en alguna ocasión se dice expresamente que no debieran autorizarse servicios de oncología que no tengan una dotación tecnológica mínima desde el punto de vista del diagnóstico que incluye también dos aceleradores lineales precisamente para evitar la discontinuidad o la necesidad de suspender tratamientos en los casos de avería, de paradas, de revisiones, etc. A partir de los debates y las controversias que se han planteado hemos creado un comité asesor en oncología radioterápica que ha suscrito un documento de consenso que nos le ha dirigido a la consejería y del que forman parte los cinco jefes de servicio de oncología radioterápica de Castilla y León y los cinco jefes de servicio de radiofísica. Nos ha planteado elaborar un plan estratégico entre el 2016 y el 2020 que incluya la realización de un estudio de necesidades con metodología que se utiliza por parte de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica y que tiene en cuenta no solamente el número de casos o de población sino la incidencia del cáncer en Castilla y León el tipo de tumores, su estadio y las necesidades futuras. Este comité asesor nos ha planteado esto naturalmente le hemos dado nuestra conformidad incluso nos ha recomendado que nos ayude uno de los principales expertos españoles el doctor Josep Borrás que ha aceptado asesorar a este grupo con este estudio de necesidades que identifique las necesidades futuras en oncología radioterápica en Castilla y León y el compromiso de este comité asesor que le hemos asumido es atender al 100% de las necesidades que deriven de ese estudio. En lo que tiene que ver con el dimensionamiento de los servicios de oncología radioterápica el grupo se ha expresado a favor de el mantenimiento y la potenciación de las instalaciones actuales. Asume ese criterio de los documentos de consenso que antes les he recordado nos señala que la posible atomización de los servicios supondría una seria corta pisa a la introducción de nuevos avances y una dificultad insalvable para garantizar la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías. Yo a las asociaciones de alcance les ponía un ejemplo. Si hoy decidiéramos instalar un acelerador lineal en Ávila este acelerador podría estar operativo dentro de aproximadamente un año y medio o dos porque requiere obras importantes la construcción de un búnker la adquisición del acelerador los aceleradores no se compra un equipo se encarga requiere una fabricación específica para el hospital. Si hoy decidimos instalar un acelerador tal vez dentro de un par de años puede un año y medio estaría ya funcionando. Pero los aceleradores tienen una vida media de diez años. Eso quiere decir que los pacientes con cáncer de Ávila tendrían que ser tratados hasta el año dos mil veintisiete o hasta el año dos mil veintiocho con esa tecnología. Y sabemos que dentro de dos de tres de cuatro años va a haber porque esto viene ocurriendo así cada tres o cuatro años se incorporan tecnología con nuevas prestaciones y sabemos que eso va a ocurrir. Por lo tanto estaríamos entre comillas condenando a los pacientes de Ávila a ser tratados con una tecnología durante los próximos hasta el año dos mil veintiocho o dos mil veintisiete mientras que la tecnología se puede actualizar. Los pacientes de Ávila no podrían acceder a las nuevas técnicas en las que por ejemplo les informo que el acelerador que hemos adquirido para renovar el Hospital de León que está iniciando los primeros tratamientos en estos días precisamente es un acelerador en el que por ejemplo los tratamientos de algunos cánceres de mama o de algunos tumores de próstata que antes se realizaban durante veintidós sesiones ahora con esta nueva técnica se realizan solamente pueden realizarse en seis sesiones las nuevas tecnologías digamos que lo que hacen es aplicar el mismo tratamiento la misma radiación con más seguridad y más concentrada reduciendo el número de sesiones en los que debe irradiarse con esa intensidad y este es el futuro eso quiere decir insisto que en el caso de un servicio de oncología con un solo equipo tendríamos que mantener esa tecnología durante diez años y eso desde luego no apunta a la equidad en el acceso a las prestaciones en radioterapia sin embargo los recursos los servicios que tienen dos tres o más aceleradores hacen una renovación progresiva siempre pueden disponer de la última tecnología actualizada a los un servicio como el de Salamanco o el de Valladolid que tiene tres aceleradores lineales aproximadamente cada tres años y medio puede renovar su tecnología e incorporar las mejores prestaciones de manera que esta es una razón fundamental para que nos explican los oncólogos radioterapeutas y los radiofísicos para proponernos como les decía antes mantener el actual mapa de servicios de radioterapia como garantía de la equidad en el acceso a las prestaciones del conjunto de la población de Castilla y León además bien concluye este comité asesor integrado por los diez jefes de servicio en que una mayor dispersión de los recursos existentes resultaría aún más perjudicial para la oncología radioterápica supondría mayores costes y una pérdida respecto a la efectividad y eficiencia actual nos recomiendan algunas otras cosas que vamos a ir trabajando con ellos y también hemos consultado la opinión de los oncólogos médicos de Castilla y León el presidente de la sociedad castellano-leonesa de oncología médica en relación con este tema le hemos planteado su opinión sobre la descentralización de los recursos la concentración de los recursos y lo que nos explica es que la propia asociación castellano-leonesa ya nos lo había dicho aboga por un plan de regionalización de los recursos oncológicos mediante un proceso de concentración de estos en el ámbito diagnóstico y terapéutico la regionalización nos dicen obedece a criterios de aseguramiento de la calidad asistencial porque para determinados procedimientos médicos y quirúrgicos los mejores resultados se asocian al volumen de actividad de los hospitales y de los profesionales y por ello proponen concentrar los recursos diagnósticos de excelencia la secuenciación masiva de ADN la biopsia líquida y otras técnicas diagnósticas los recursos de imagen como el PECTAC algunos tipos de endoscopias y también otros recursos terapéuticos de excelencia determinado tipo de cirugía cirugía torácica peritonectomía otras cirugías y también la radioterapia tanto la radioterapia de intensidad modulada como la radicirugía o la braquiterapia hemos consultado finalmente también al consejo de colegios de médicos de Castilla y León que en una línea parecida y haciendo referencia a informes de sociedades científicas y documentos de consenso abogan también por una planificación regional de determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos como garantía de calidad y seguridad estas son las las el trabajo que hemos venido realizando en estos meses en relación con la oncología radioterapica también hemos revisado la situación que existe en otros países europeos los países nórdicos son un ejemplo de la mejor calidad de la radioterapia en todo el mundo y ahí lo que nos hemos encontrado es pues que con carácter general se tiende a esa concentración de recursos en noruega que es un país modelo y con este sentido con cuatro millones y medio de habitantes dispone de seis centros con 24 aceleradores nosotros con la mitad de población tenemos cinco centros con 11 aceleradores y curiosamente en noruega realizaron una experiencia piloto de tener una unidad satélite con un solo acelerador en una zona remota pero estábamos hablando de zona que distaba mil kilómetros del centro de radioterapia más cerca no estamos hablando de las situaciones de Castilla y León para ello lo que hacen los países nórdicos tienen ustedes algunos datos de Suecia de Noruega de Dinamarca de Países Bajos es y esto es lo que nos hemos planteado también ofrecer alojamiento a los pacientes mientras dure el tratamiento alojamiento en hotel eso evita la incomodidad y la carga que suponen los desplazamientos y eso es lo que vamos a hacer en Castilla y León y combinar eso con criterios que nos garanticen los mejores resultados y el mejor acceso a las nuevas tecnologías a toda la población de Castilla y León no solamente a aquella que es atendida en los centros grandes finalmente la regulación de algún otro país la regulación francesa tienen ustedes ahí los datos ya no es que recomiende sino que para la autorización de servicios de radioterapia se exige la instalación de al menos dos aceleradores lineales y un tratamiento de al menos 600 pacientes anuales por lo tanto esto es lo que hemos trasladado a las asociaciones desde luego han valorado muy positivamente las iniciativas de mejora del transporte nosotros queremos evitar ese coste añadido personal físico psicológico que pudiera suponer el transporte durante 10 15 o 20 o 20 y tantas sesiones y para ello reducimos los tiempos mejoramos la confortabilidad la atención personalizada a los pacientes ofreceremos en los casos que sea necesario estancia en hoteles en las localidades donde se hacen los tratamientos pero también creemos que es nuestra responsabilidad garantizar los mejores resultados a los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia en Castilla y León y además hacerlo con las mejores tecnologías y las más actualizadas le repito que y así se lo hemos comentado algunas asociaciones instalar un acelerador hoy en Ávila o en Segovia supondría no renovarlo hasta dentro de 10 años y por lo tanto los pacientes de esas provincias no podrían acceder a los mejores tratamientos que con seguridad vamos a vamos a facilitar dentro de 2, 3, 4, 5 años y eso va a ser una actualización permanente de la que se deben beneficiar todos los pacientes de Castilla y León si el problema es el transporte como plantean desde algunas instancias mejorámoslo resolvámoslo eliminémoslo en el caso de que los pacientes que quieran residir en un hotel mientras reciben tratamiento pero sigamos garantizando los niveles de calidad que tiene hoy la radioterapia de Castilla y León que son muy importantes sin menos cabo de la calidad de la seguridad y de los resultados en último término estamos hablando de la supervivencia a 5, a 10, a 15 años de los pacientes con cáncer que reciben radioterapia y eso es lo más importante que tenemos que garantizar desde la consejería de Sanidad y a partir de ahí pues estoy a su disposición para lo que quieran ¿en los pacientes que pueden estar en los hoteles la consejería financia la totalidad de esa estancia o es con ayudas no se da? no, en ese caso todavía no hemos determinado el procedimiento la consejería se haría cargo de la estancia en el hotel de esos pacientes durante todo el ciclo tenemos que verlo también con las asociaciones cuáles son las circunstancias luego un paciente que tiene que hacer un desplazamiento de relativamente pocos kilómetros no parece razonable en cualquier caso siempre sería cualquier paciente que esté acercándose a esas cuatro horas de desplazamiento de ida, vuelta y tratamiento aquellos en los que concurran a algunas circunstancias particulares pues de pacientes que necesiten acompañamiento pacientes con algún grado de dependencia en fin o algunas circunstancias que se apreciarían en cada uno de los casos si no han tenido mal no solo para la radioterapia también para el cambio se va a hacer para otro tipo de enfermedades también ¿no? en principio estamos pensando en radioterapia porque son los tratamientos de larga duración más sistemáticos que se producen y que tienen una carga física sobre los pacientes nosotros como saben tanto en radioterapia como en otros casos también financiamos pisos de manera que hay pacientes que ya están beneficiándose de esas de esa financiación que hacemos a las asociaciones del cáncer utilizando esos pisos pero no es lo mismo seguramente nos dicen las asociaciones un piso compartido con paciente con otros pacientes que no conoces que lo que puede ser la comodidad de la estancia en un hotel y atendiendo a las peculiaridades de la radioterapia y el efecto que tiene también pues hemos incluido en este caso a los pacientes con radioterapia yo no sé si sería para todo el ciclo desde que se empieza la primera sesión a que se termina que no sé si es mucho tiempo o no depende del caso supongo o si estamos hablando por ejemplo de si tiene una sesión por la mañana que la noche anterior se le pagaría al hotel y ese día no sé por aclarar un poco bueno yo creo que en esto tenemos que personalizarlo hay muchos pacientes que reciben radioterapia y que siguen manteniendo su actividad laboral les puedo decir que como ejemplo el 52% de los pacientes con radioterapia en Ávila utilizaron sus medios de transporte propios no fueron en transporte asistido entonces cada situación es distinta y de igual manera que se tiende a personalizar los tratamientos frente al cáncer tenemos que personalizar las ayudas la financiación dependiendo de los casos hay pacientes que siguen manteniendo actividad laboral mientras reciben la radioterapia de manera que cada mundo es un caso y nos tenemos que adaptar a ese tipo de casos ¿conocemos más o menos qué número de pacientes podrían beneficiarse de esta medida que es tener el entorno en las cuatro horas en principio no porque también depende de las circunstancias de cada paciente ya le repito en el caso de Ávila que lo hemos estudiado con más profundidad en Ávila el año pasado tratamos a 360 pacientes con radioterapia de ellos el 25% fueron tratados en un centro de Talavera de la Reina o en el hospital Puerta de Hierro de Madrid porque al vivir o bien en el Valle del Tietar o bien en las zonas de cedereros y aledañas es más cercano y así lo han elegido esos tratamientos eso también explica que eso reduce el número de casos a tratar en Ávila a 250 lo que nos recomiendan los expertos es que un centro de radioterapia atienda al menos a 400 casos al año insisto la mejora de la accesibilidad que supone los conciertos o los convenios con comunidades hace que el número de casos de pacientes de Ávila se reduzca porque tienen más cerca otros centros hospitalarios y de ahí les decía antes que un poquito más de la mitad utilizaron el transporte sanitario el resto fueron en sus vehículos propios y por lo tanto no podemos en este momento estimar a cuántos podría afectar esta financiación de la estancia en hoteles pues porque esto tendría que ser lo tendríamos que ir facilitando en función también de las demandas de los propios pacientes ¿Se entiende que eso es un menor o un dependiente de una persona mayor se le tendrá tener el acompañante? Sí ¿Se conoce la cifra de cuántas personas se han desplazado a servicios de radioterapia en general? Entre fuera de su provincia sí aunque no la tengo aquí les decía que en el caso de Ávila son 360 pacientes creo que en torno a 30 Talavera y en torno a 90 Madrid en el caso de Sogovia son 280 creo recordar pero se los podría más facilitar ¿Eso significa dentro de los tres años se planteará la situación de comprar los equipos porque dice que tienen la certeza de que van a mejorar o significa que es que no no se va a comprar en ningún momento porque la tecnología avanza y no merece la pena para esta para Ávila y para su gobierno no vamos a ver lo que lo que planteo lo que estamos planteando es que en la medida en que instalar un equipo en el hospital de Ávila supondría por su vida media que los pacientes deberían recibir la radioterapia hasta el año 2027 con ese equipo entendemos que lo que tenemos que mantener de acuerdo con lo que nos proponen los profesionales de Castilla y León es la actual conformación de los servicios de referencia porque eso nos permite la actualización tecnológica si lo hiciéramos en los hospitales pequeños no podría procederse a esa actualización tecnológica y los pacientes no se verían beneficiados de los mejores tratamientos de los más actuales hasta dentro de 10 o 12 años hasta el año 2029 ese es el motivo por lo tanto lo que nos dice el grupo de asesor en oncología radioterapica es que de momento mantengamos el mapa actual realicemos este estudio de necesidades y nos apunta que la tendencia es a no fragmentar la atención sino a tener muy buenos centros con buenas dotaciones que permitan esas actualizaciones que permitan tratar muchos casos para hacerlo mejor que lo que ocurre cuando se tratan pocos casos o no puede actualizarse la tecnología con tanta con el mismo ritmo que en los centros grandes en este momento no pero no son muchos no son muchos la financiación de la estancia hotelera no la vinculamos solo a ese criterio nosotros en este momento estimamos que son pocos los pacientes que con el ajuste de las rutas y con algunas mejoras en el transporte estén superando esas cuatro horas luego serían los casos más más claros a la hora de hacer esa oferta pero no se limitaría solo a esos casos si yo le quería preguntar no sé si a raíz de la de la petición de información y de asesoramiento de los expertos si les han apuntado la necesidad quizá de en Castilla y León de prescindir de alguna de las unidades que existen en el futuro en principio creo que lo tienen entrecomillado en la nota lo que lo que nos plantean es nos lo plantean en esos términos el grupo se expresa a favor del mantenimiento y potenciación de las instalaciones actuales y de no proceder a una mayor atomización en relación con las unidades que tenemos en este momento yo hice una otra pregunta y otro tema respecto a Salamán que las cuestiones de la plataforma no sé si ha habido algún en la sanidad pública si ha habido algún contacto con la consejería ¿en qué postura tiene la consejería ante los problemas que hubo con el sistema de plantas? no he tenido oportunidad de hoy no he podido revisar el correo pero ayer por la tarde yo no había recibido ninguna petición sí que he escuchado al sí lo han registrado creo que además había dudas sobre si debería recibirles en septiembre o ahora he oído expresar yo cuando lo revise en cuanto pueda no es la primera vez que me reúno con las plataformas de defensa de la sanidad pública por lo tanto encantado y respecto a lo que usted señala bueno este es el proceso que siempre hemos señalado saben ustedes que en los meses de verano los ingresos hospitalarios disminuyen un 15% respecto a la media del año la gente ingresa menos porque necesita ingresar menos y por lo tanto las camas hospitalarias se ocupan menos eso es lo que explica que para tener unidades con muy muy poca ocupación agrupemos algunas de esas unidades y eso es lo que algunos llaman el cierre de camas si no hiciéramos eso las camas estarían vacías porque insisto en verano hay un 15% menos de pacientes que ingresan a los hospitales y lo que ocurre el año pasado ocurrió en otro hospital en otoño que una de esas unidades que estaba en reserva pues hubo por diversas razones más ingresos hospitalarios y hubo que abrirla antes de lo previsto así se hizo y recientemente en el hospital de Salamanca ha ocurrido eso por razones diversas ha habido una acumulación o de previsión de que iba a haber más partos en unos días y lo que se ha hecho de un día para otro reabrir esa unidad en fin y eso se ha podido generar alguna molestia lo que hay que pedir son disculpas pero eso lo que pone el manifiesto es que mientras no se necesitan no se usan y cuando no se necesitan pues las unidades están operativas en 12, 8 o 17 horas cuando se necesitan debo decir finalmente que ningún paciente ha dejado de ingresar por falta de camas en Castilla y León y ninguna intervención quirúrgica se ha suspendido por falta de camas hay quienes nos critican y nos dicen ¿cómo es posible cerrar camas cuando hay lista de espera? oiga que a los pacientes no se les intervienen las camas se les intervienen en los quirófanos pero insisto ningún paciente ha dejado de ser intervenido o de ingresar por falta de camas a pesar de lo que algunos llaman el cierre de camas el verano pasado hubo aproximadamente una media de 800 camas hospitalarias sin utilizar en Castilla y León sin contar esas que algunos dicen que se cierran en realidad es que no se usan sobre las que estaban quitando las unidades que se han cerrado 800 sobre las previsiones que podían ser sobre las abiertas si, si que no se utilizaron porque el índice de ocupación medio del año es el 74% de las camas o sea el 25 y pico por ciento el 26% de las camas hospitalarias como media a lo largo del año no se utilizan porque no se necesitan este índice de ocupación en los meses de invierno llega como media hasta el 85 hasta el 87% en alguna epidemia de gripe ha sido puntualmente durante varios días del 100% pero en verano en algunos hospitales se reduce la ocupación de camas al 60 al 60 y pocos por ciento porque los pacientes ingresan menos en el verano por razones muy diversas hablaba antes de la lista de espera hemos conocido los datos del segundo trimestre hay un descenso en los pacientes de la lista respecto al primer trimestre pero en cambio la medida de días de demora ha incrementado y especialmente ese incremento se nota en el hospital en el caso de Salamanca y en el caso de Ponferrada el análisis lo hacemos anual el descenso de pacientes en lista de espera desaparece es un incremento que llega al 15% ¿cómo se puede entender cuando además se puso ya en marcha el plan para reducir la lista de espera? bueno desde que se ha puesto en marcha como usted decía antes el número de pacientes y la demora en 11 de los 14 hospitales se ha reducido en uno de ellos prácticamente se mantienen en la misma situación y el incremento global ha sido a partir de los datos exclusivamente de los hospitales porque en el resto se ha reducido lo cual quiere decir que en principio las medidas que se han aplicado durante estos yo no sé si llegan a tres meses de aplicación del plan de reducción en principio han tenido efectos en la mayor parte de los hospitales en los dos en que no han tenido efectos hay causas diversas uno de ellos precisamente concentra en dos servicios en dos especialidades todo el incremento de la lista de espera y eso no recuerdo ahora creo que uno es traumatología y el otro no lo recuerdo pero tampoco señalan ustedes con el dedo porque déjennos que actuemos que 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 trabajemos con esos servicios en los cuales muchas veces identificamos que no es un problema a veces sí o en otras no de recursos o de actividad en general en este trimestre la actividad se ha incrementado se han hecho más intervenciones quirúrgicas pero es que en ocasiones lo que ocurre y lo habíamos señalado cuando al analizar el plan de de reducción de demoras es que lo que existe es una importantísima variabilidad algunos de estos servicios de estos hospitales por ejemplo tienen una tasa de indicación quirúrgica muy elevada y eso lo tendremos que estudiar con ellos porque en un hospital se indican tres cataratas por cada mil habitantes y en otros se indican seis cuando las poblaciones son parecidas entonces ese tipo de criterios le estamos revisando con cada uno de los servicios la gestión del área quirúrgica las suspensiones quirúrgicas también hay variaciones entre hospitales entre unos y hospitales y otros en fin esto es lo que lo que analizamos con cada hospital y con cada servicio pero yo creo que globalmente la reducción de las listas de espera en once de los catorce hospitales en otros se mantiene y solo en dos ha empeorado lo que nos obliga es a concentrar a continuar con las iniciativas que teníamos y a concentrar en esos dos hospitales pues todas las actuaciones ¿y el incremento de la demora media que puede deber ser 85 a 90 días esta pasada? parte también es la aportación entre comillas de esos dos hospitales en general se ha reducido en general el resto se ha mantenido con o sea pero claro de igual manera que en el número de pacientes es el que a veces si en once se reduce y globalmente sube un poco es porque ha habido dos que han aportado más número de pacientes en la lista de espera que han aportado en la lista de espera